Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy 26 de abril en este encuentro, en el encuentro digital de la plataforma 360. El título que hoy presentamos es relacionado a un trastorno muy prevalente en nuestra sociedad y especialmente en los adolescentes y adultos jóvenes con mucha distorsión en el ámbito social, familiar. Lleva por título aspectos claves del trastorno límite de la personalidad y enfocaremos las necesidades, las implicaciones y las intervenciones en el trastorno límite. Sí. Sabemos que el trastorno límite afecta a un 2 o 5% de la población adulta. La sintomatología supone para la persona dificultades, como hemos visto, en la regulación emocional, en el establecimiento de relaciones inestables, conflictivas con los otros, elevada impulsividad, conductas imprudentes, pudiendo incluir actualesiones e intentos de suicidio, a veces con un desenlace fatal, así como el abuso de tóxicos. Todo ello afecta negativamente a todas las esferas de la vida de la persona y genera también una importante preocupación, emoción y malestar en el entorno social y sobre todo en las familias. En este encuentro hablaremos sobre el teléver, cómo afecta a la persona a lo largo de su vida, la importancia de su detección, la atención a la persona y sobre todo además contaremos con una persona que lo ha vivido en experiencia propia y lo podrá compartir con nosotros. Os presento a los tres ponentes que hoy nos acompañan. El doctor Mar Ferré Binardey, psiquiatra, es jefe de sección de la hospitalización del servicio de salud mental y coordinador del programa TLP del Hospital Universitario Ibañebrón. Seguidamente nos hablará Natalia Calvo Piñeiro, psicóloga, adjunta de psicología clínica en el servicio de salud mental y coordinadora de psicología en el programa TLP de también el Hospital Universitario Ibañebrón. Y finalmente cerraremos la formación con Natalia Castaño Rodríguez, persona con experiencia propia, socia de la Asociación Sociocultural de Radio Nicosia. Sin más preámbulo, les voy a dar la presentación, la palabra a mi compañero, el doctor Ferrer, sin antes animaros a todos, a todos los participantes, a que seáis muy activos y muy participativos en el chat con preguntas, con reflexiones que podamos compartir al final de la sesión. Sin más, doy la palabra al doctor Ferrer. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias doctora Castan por invitarme a formar parte de este webinar, hablar sobre el trastorno límite de personalidad. Es un trastorno con el que llevo trabajando desde hace ya bastantes años, más de 15, investigando y haciendo docencia. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para hacer partícipe a todos los que están aquí. Yo diría que uno de los grandes, digamos, avances en el conocimiento del trastorno límite de personalidad que se ha producido en los últimos años, evidentemente avances que se traducen en mejoras en el tratamiento, como es el diagnóstico precoz, el hecho de que finalmente haya prácticamente ninguna duda en relación a la validez del diagnóstico del trastorno límite de personalidad ya en la adolescencia, que es cuando debuta, y que como he puesto en una diapositiva que ahora les mostraré, pues podríamos decir que el trastorno límite de personalidad es un trastorno del adolescente y de la adolescencia y que en algunos casos evoluciona y persiste en la edad adulta. Es decir, cambiando un poquito esa idea del trastorno límite como un trastorno al adulto. Voy a compartir mi presentación, son pocas diapositivas, un poco para acompañar mi breve presentación. Esto es lo que les comentaba, un poco la idea de este trastorno como algo que debe y debe ser diagnosticado, evidentemente, si existe en la adolescencia, ya que es una oportunidad de hacer una intervención precoz y evitar todo aquello que sucede en esos trastornos que evolucionan a lo largo de la vida, que es complejidad. Es decir, la adolescencia, el diagnóstico precoz, nos ofrece la posibilidad de hacer un diagnóstico, hay de hacer un tratamiento, podríamos decir que menos complejo, aunque sabemos que a esta edad ya puede haber unas secuelas importantes a nivel de funcionamiento psicosocial. En esta diapositiva, que puede parecer muy compleja, se resume un poco todo lo que hoy en día sabemos sobre el desarrollo del trastorno límite de personalidad. Sabemos que el trastorno límite parte de una predisposición biológica, de una base genética, sobre la que incide en una serie de aspectos ambientales, de estresantes ambientales, de traumas o no traumas, estresantes podríamos decir, que inciden en momentos clave del desarrollo del sujeto, como sería la infancia, la primera adolescencia, y hace que esas, digamos, esas primeras manifestaciones del trastorno, esencialmente en un niño con dificultades para regular las emociones o para tener unas relaciones interpersonales estables, con deficiencia, lo que llamamos en la cognición social, pues la incidencia de estos estresantes ambientales sobre estos niños y niñas con esa vulnerabilidad, con esa vulnerabilidad hacia estas deficiencias, pues acaben estructurando, consolidando en la adolescencia unos rasgos, podríamos decir unos rasgos de unos fenotipos asociables al trastorno límite de personalidad, como serían claramente esa desregulación emocional ya muy marcada, esa impulsividad, esas dificultades relacionales cada vez más estructuradas y que poco a poco se irán consolidando hacia, digamos, el trastorno límite plenamente manifestado al final de la adolescencia e inicio de la edad adulta. Por lo tanto, es obvio que todo lo que sea el diagnóstico temprano evita, pues, o permite un abordaje más, aparentemente más sencillo o menos complejo de lo que sería el abordaje en la edad adulta. Lo que sabemos, lo que les explicaba ahora mismo, es eso, ¿no? Es decir, lo que sucede en la adolescencia es que el sujeto que tiene todas estas dificultades para regular emociones, para relacionarse, cuando lo que recibe del entorno es, digamos, un refuerzo negativo, una, digamos, no se corrigen adecuadamente estas dificultades, pues lo que acaba haciendo el sujeto es integrando estos rasgos de personalidad en su propia identidad. Es decir, tengo unas dificultades para controlar las emociones, por lo tanto, es que soy malo, ¿no? Y soy malo, o soy mala persona, o tengo, digamos, sí, tengo esta identidad, mi identidad va asociada a este rasgo de personalidad desadaptativo, ¿no? A esta desregulación emocional, por ejemplo, o a esta impulsividad, ¿de acuerdo? Es decir, va gestándose aquello de que yo soy un TLP, cuando hoy en día sabemos que nadie es un TLP. La gente padece un trastorno límite de personalidad, como la gente padece un trastorno depresivo, como la gente padece, no es una hipertensión arterial, sino que tiene una hipertensión arterial. Lo que pasa es que la adolescencia también ofrece la opción, evidentemente, de que trabajando con el entorno y trabajando intensamente con el entorno del sujeto, de la persona que tiene estas dificultades, del mismo modo que se estructura el trastorno límite de la personalidad, se puede evitar esta estructuración o quizás, pues, desarrollar otro tipo de trastornos más fáciles de tratar. Sabemos que el trastorno límite de la personalidad en la adolescencia se puede manifestar plenamente, tal como se manifiesta el adulto. Diríamos que incluso en la adolescencia es cuantos más síntomas, cuantos más rasgos del trastorno se manifiestan. Lo que sabemos, lo que es más característico de las primeras formas en las cuales, las primeras manifestaciones del trastorno límite la gente joven, son muy centrados en esta desregulación emocional, en esta hiperreactividad, podríamos decir, emocional. En respuesta a qué? En respuesta a un estresante ambiental, a un conflicto interpersonal. Es decir, son personas que viven peor el estímulo relacional negativo. Es decir, a mí tampoco me gusta quedarme al margen de una relación, que no cuenten conmigo. Esto me genera en mí una emoción negativa, pero quizás en las personas que padecen un trastorno límite de personalidad, esta respuesta emocional negativa es mucho más intensa y no sólo esta, no sólo esto, sino que se mantiene en este hiperarousal, este estado de hiperactivación negativo durante tiempo. ¿Qué sucede? Que, claro, las personas cuando estamos en esta situación de tensión no nos podemos aislar del resto de estímulos que suceden a nuestro alrededor y muchas veces lo que sucede a nuestro alrededor es más estímulos negativos. Vienen personas que nos preguntan, nos insisten, nos agobian, ¿de acuerdo? Si estamos aquí en esta curva azul, pues lo que sucede es poco o nada. Si estamos aquí, lo que sucede normalmente es que se produce un desbordamiento, lo que conocemos como disociación, esa situación de emocionalidad extrema que muchas veces conduce a las manifestaciones clásicas que son las autolesiones, que son conductas básicamente centradas en, que tienen como objetivo calmar este malestar emocional. Evidentemente una persona que vive en ese sube y baja permanente, vive o acaba, digamos, teniendo una imagen de sí mismo, pues, justa, con una autoestima baja, lo que los hace o los convierte en personas que tienen dependencia, van construyendo esa identidad de sí mismas, con lo cual acaban siendo muy dependientes del entorno y, por lo tanto, más vulnerables a volver a repetir esta vivencia tan negativa del estresante ambiental social, ¿de acuerdo? Sabemos, hoy en día sabemos que es un trastorno casi igual de prevalente en la adolescencia que en la edad adulta, casi igual de inestable que antes se decía, no podemos diagnosticar un trastorno límite de personalidad en la adolescencia porque la adolescencia se caracteriza por eso, por la inestabilidad, pero es que el diagnóstico de TLP también es inestable en la edad adulta, con lo cual no es un argumento suficiente. Sabemos que, pues bueno, que tiene una consistencia importante en el diagnóstico de la adolescencia y, por lo tanto, no tiene ningún sentido no hacerlo. En los últimos años se han desarrollado terapias con evidencia científica, terapias muy especializadas para tratar al trastorno límite de personalidad en el adulto y que con los últimos años, ante la avalancha de evidencia científica a favor del diagnóstico, las ventajas del diagnóstico y, evidentemente, del tratamiento precoz de la adolescencia, todas estas terapias o la mayoría de ellas se han adaptado y han hecho versiones para tratar el trastorno límite en la adolescencia. También se han racionalizado el uso de fármacos. Sabemos que este es un gran problema en el trastorno límite de personalidad. Son pacientes polimedicados, son pacientes que utilizan o están recibiendo muchísimas medicaciones que en realidad o no necesitan o ya no necesitan y que han mostrado poco o ninguna evidencia científica en relación al tratamiento, a los beneficios de ser utilizados en el trastorno límite de personalidad. De todos los fármacos, los que han mostrado una mayor evidencia científica, son los antipsicóticos atípicos de nueva generación a dosis bajas. Si tenemos que escoger alguno, serían estos fármacos y no para tratar el trastorno límite de personalidad en general, sino para tratar todos aquellos síntomas, todas aquellas dificultades relacionadas con la desregulación emocional y con la impulsividad. El resto de fármacos tienen poca evidencia científica, puesto aquí la oxitocina, como un poco como el avance de también recordarles que estamos investigando en tratamientos farmacológicos para el trastorno límite de personalidad. La oxitocina en concreto se está investigando como medida para poder mejorar las habilidades relacionales, la sociabilidad. Por ejemplo, hay evidencias, algunas evidencias en relación a los beneficios que pueden tener algunos fármacos relacionados con el sistema opioide para conseguir mejorar el autocontrol y evitar las autolesiones, por ejemplo. Y por ejemplo, en concreto nosotros en el hospital estamos haciendo ahora un ensayo clínico con un fármaco muy novedoso, el Bacidemstat, un fármaco sin ningún efecto secundario a nivel del sistema nervioso central y que muestra unos resultados muy prometedores para mejorar el autocontrol o la regulación emocional y la agresividad. Pero insisto, todos estos fármacos son, como yo llamo, digamos, muletas para ir a hacer la rehabilitación porque el tratamiento de elección, la rehabilitación, lo que permite que el paciente pueda recuperarse y pueda, digamos, adquirir unas habilidades que le permitan, digamos, funcionar en el entorno donde vive, pues es la psicoterapia. También hay otro tipo de otras investigaciones con otros tratamientos no farmacológicos, tratamientos biológicos no farmacológicos, como la estimulación magnética transcranial, la estimulación eléctrica transcranial. O sea, transmitirles que se está avanzando muchísimo, queda muchísimo por hacer, pero yo creo que podemos ser moderadamente optimistas. Yo creo que aquí, por tiempo y por lo que les quería contar estas cuatro pinceladas, ya me podría quedar. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante. La verdad que surgen muchas dudas y en el chat se van haciendo muchas preguntas, ¿no? El tema es esta inestabilidad en el diagnóstico, la elevada comorbilidad, ¿verdad? Y los retos en el tratamiento farmacológico y sobre todo en el no farmacológico. Muy bien, después lo hablamos. Gracias. Perfecto, Esther. De nada. Sí, damos palabra ahora a nuestra compañera Natalia Calvo Piñeiro, ella psicóloga, y nos va a dar una pincelada sobre el abordaje psicológico, ¿verdad? Sobre intervenciones, recomendaciones, red, ¿no? Cómo podemos ofrecer ese espacio de cuidado y de atención especializada. Así, Natalia Calvo, cuando quieras. Gracias, Esther. Agradeceros de nuevo la oportunidad de poder estar aquí con vosotros, ¿no? Intentando compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia que llevamos junto con el doctor Ferrer, como bien decía, muchos años en esta línea de trabajo. La verdad es que cuando nos plantean hablar en estos foros, la verdad es que nos resulta como muy interesante, ¿no? Porque es una manera de poder transmitir todo el trabajo que llevamos a cabo desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista asistencial, sin duda, y desde un punto de vista de investigación. Yo les voy a compartir con ustedes la pantalla porque he hecho unas cuantas transparencias que de alguna manera nos van a permitir situarnos un poquito en el tema de hoy. Vale. Bien, un poco retomando lo que acaba de explicar el doctor Ferrer, intentando contextualizar un poco el trastorno límite de la personalidad, podríamos decir, ¿no? Para intentar introducir el tema que me toca hablar sobre los abordajes psicológicos es que realmente el TLPI tiene un impacto negativo con unas importantes repercusiones en el área de funcionamiento de las personas afectadas, sobre todo, y en especial, ¿no?, de la gente más joven, ¿no? Esas afectaciones más a nivel emocional, con esas repercusiones académicas, sociales, incluso legales, que podemos encontrar en muchos casos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, todos los que trabajamos en el tema de la salud pública sabemos que esto implica un elevado coste económico, y que de alguna manera las instituciones nos obliga, de alguna manera, a los clínicos a intentar llevar a cabo una identificación, una detección precoz y un diagnóstico temprano, porque solo así, solo así, podremos llevar a cabo una implementación de las intervenciones terapéuticas más adecuadas. Con lo cual, y un poco en la línea de lo que apuntaba mi compañero doctor Ferrer, en tratamiento de elección, en el trastorno límite, son las psicoterapias. Ahora bien, en este trastorno, ¿no?, el trastorno límite, del cual conocemos muchas veces solo esa parte más visible, pero que de alguna manera esconde, ¿no?, toda esa parte más de la diregulación emocional y de la impulsividad, son muy importantes la detección y el diagnóstico, entre otras cosas porque los objetivos, los objetivos fundamentales, básicos de las terapias, independientemente de cuál sea de ellas, sería intentar llegar a disminuir las conductas problemas, sobre todo en el debut del trastorno, porque solo de esa manera podemos intentar evitar que hayan consecuencias más a medio o largo plazo, o incluso intentar reducir la tendencia a la cronificación y el trastorno. Todo ello, sin embargo, con la idea de intentar mejorar la calidad de vida, la adaptabilidad de las personas afectadas, insisto, sobre todo en las personas más jóvenes, adolescentes o jóvenes adultos. ¿Qué podemos decir de las psicoterapias? Las psicoterapias, siempre que hablamos de las psicoterapias, hablamos de aquellas psicoterapias basadas en la evidencia, aquellas que han sido sometidas a diferentes estudios, que han permitido demostrar su efectividad y su eficacia, pueden ser llevadas a cabo en diferentes dispositivos de intervención, desde las consultas ambulatorias a hospitales de día y a los regímenes de hospitalización total. Lo que sí que es cierto es que estas terapias muchas veces deben adaptarse al entorno clínico en el cual se están utilizando y esto no significa nada más que es la necesidad que tenemos de poder utilizar las terapias en unos entornos en los cuales los pacientes se pueden favorecer. ¿Qué podríamos decir de las terapias más conocidas, más destacables? Si tuviéramos que coger estas terapias de tercera generación, que se denominan así, podríamos ubicarlas en dos grupos importantes. Las terapias basadas en más modelos cognitivo-conductual, y aquí situaríamos la terapia dialéptico-conductual de Marshall Linehan, y por otro lado estarían las terapias psicodinámicas, de las cuales podríamos destacar el tratamiento basado en la mentalización o la terapia focalizada en la transferencia. Como apuntaba el doctor Ferrer, todas ellas han llevado a cabo de un tiempo para aquí diferentes adaptaciones a poblaciones más jóvenes, sobre todo a los adolescentes. ¿Qué podríamos decir de estas terapias? ¿Son terapias que de alguna manera tienen objetivos distintos? Claro, si entendemos el TLP como aquel paraguas, aquel paraguas diagnóstico que nos permite abarcar diferentes manifestaciones clínicas del TLP, podríamos decir que incluso estas terapias podrían abordar diferentes aspectos clínicos del trastorno. Porque de alguna manera, ustedes saben que el TLP es una etiqueta diagnóstica, pero que cuando estamos delante de un paciente TLP puede tener una expresión clínica distinta. Con lo cual, la idea un poco que se había ido trabajando, que se había ido cultivando durante un tiempo, de que las terapias o utilizabas una o utilizabas otra, cada vez lo que vemos los clínicos es que cada una de las terapias basadas en la evidencia tienen mejor resultado, mejor eficacia, cuando se abordan determinados aspectos clínicos. Y en este caso, por ejemplo, lo que se ha podido comprobar y se ha podido estudiar es que la terapia dialérico-conductual puede funcionar muy bien, muy bien, en todos aquellos trastornos límites en los cuales predomina la desregulación emocional y la impulsividad, y sobre todo predomina el mal control de los impulsos, especialmente en forma de conductas autolesivas o tentativas autolíticas. En cambio, terapias como la terapia basada en la mentalización o la transferencia, lo que vemos es que de alguna manera son mucho más eficaces y que pueden abordar mucho mejor todos aquellos síntomas más relacionados con las dificultades interpersonales y con un predominio más sintomático de la ansiedad. Con todo ello, ¿qué queremos señalar? Queremos señalar que la tendencia es intentar llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico que más que plantearnos dicotomías entre los tratamientos, lo ideal sería buscar modelos que sean más integradores. En este caso, podríamos integrar elementos de la DBT como de la terapia focalizada de la transferencia y la mentalización junto con los fármacos que nos indicaba el doctor Ferrer. Intentar buscar esta integración probablemente es lo que va a dar mejores resultados en todos los aspectos. Bien, dicho esto, de estas terapias, si tuviéramos que plantearnos cuál es la mejor opción, porque ha tenido más estudios, porque realmente ha sido más investigada, porque además ha presentado mayor número de ensayos clínicos, ¿cuál podríamos señalar? En este caso, podríamos señalar que la DBT, la terapia de Marsha Linehan, es la terapia que ha demostrado mayor eficacia y efectividad hasta la actualidad. Actualmente están llevando a cabo muchas investigaciones con las otras terapias. Fíjense ustedes que un poco el principio fundamental de la DBT y que Marsha Linehan ha remarcado a lo largo de todos sus diferentes trabajos es que es difícil tener una vida feliz, es difícil ser feliz sin una vida que valga la pena. Por tanto, todas las vidas merecen ser vividas en realidad y no hay vida que no merezca la pena. Partiendo de esta premisa básica, Marsha Linehan publicó en el año 93 la primera edición de su manual, un manual estandarizado absolutamente utilizado por muchísimos profesionales a nivel mundial que ha permitido llevar a cabo muchos estudios. Posteriormente han salido una segunda edición en el año 2015 más o menos, si no recuerdo mal, en los cuales actualizó este manual pero curiosamente pocas cosas más se aportaron de nuevo. Lo que sí que fue muy importante es la presentación de la DBT adaptada a los adolescentes llevada a cabo por Rattos y Miller también en el 2015 que aportó un plus, un plus a la intervención terapéutica con este grupo de pacientes más jóvenes. Incluso Rattos y Miller bajo la supervisión de Marsha Linehan han llevado a cabo recientemente también una publicación que es el entrenamiento en habilidades para el manejo de la desregulación emocional teniendo una aplicación no clínica para las escuelas. Fíjense ustedes un poco como la idea de alguna manera es intentar llegar a todo a hacer toda la tarea más de prevención y detección precoz ya desde las escuelas. Dicho esto, ¿qué podemos decir cuando intentamos trabajar con adolescentes? Y ustedes saben muy bien que el tema de los adolescentes hay una serie de aspectos que nos limita el uso de las terapias más clásicas. ¿Por qué? Primero por la reticencia que tienen muchas veces los adolescentes a intentar llegar a la consulta del psiquiatra o del psicólogo por todo el tema del estigma del cual se habla transcutivamente. Y porque de alguna manera la inmediatez que pide el adolescente o el adulto más joven de los resultados hace que plantearles tratamientos de tanta larga duración muchas veces tengan como consecuencia el abandono. Aparte que en muchas instituciones públicas el tema de implementar psicoterapias más clásicas entendidas como estas terapias que les acabo de explicar y que tienen una duración muy extensa implican un elevado coste socioeconómico y por tanto desde muchos sistemas de salud no resulta posible llevarlo a cabo. Pero es muy importante tener en cuenta esto. Trabajar con adolescentes implica tener resultados más rápidos más inmediatos y por tanto este tipo de terapias implica que muchas veces puedan abandonar. Además, esto requiere que trabajemos con muchas dianas terapéuticas cuando quizá una de las limitaciones que tenemos cuando trabajamos con los jóvenes es centrar en qué aspectos queremos trabajar con ellos. Y por último, porque estas terapias más clásicas requieren una formación específica de los terapeutas y muchas veces tenemos terapeutas que no han tenido la oportunidad de esta formación. Por tanto, de un tiempo para acá ha habido la necesidad de desarrollar nuevas propuestas de intervención terapéutica que estén especialmente diseñadas para este primer debut, para el debut inicial del TLP en los pacientes más jóvenes con tal de intentar trabajar aspectos mucho más concretos. En este sentido, en Europa, en Australia se han presentado y se han llevado a cabo diferentes programas de intervención terapéutica muy centradas en determinadas conductas de las cuales nosotros también hemos desarrollado un programa junto con el doctor Ferrer muy recientemente, el programa TICE que presentamos a finales del año 2021, principios de 2022 con la idea de trabajar aspectos más de conductas atuolesivas no suicidas en adolescentes y adultos jóvenes. Bien, llegados a este punto y ya voy cerrando mi presentación, es importante tener en cuenta que para el abordaje del trastorno límite de la personalidad y sobre todo de debut en la adolescencia o de un debut mucho más temprano, es muy importante trabajar no solo desde el aspecto psicoterapéutico sino también desde la prevención y en este caso sería muy importante implicar a los diferentes actores que se mueven en los diferentes sectores en los cuales tenemos a nuestros jóvenes a trabajar desde atención primaria es muy importante pero es muy importante trabajar también a nivel escolar un poco con temas como que están muy de moda en el sentido desafortunadamente que están muy presentes como por ejemplo sería el tema del bullying escolar es cierto que desde las escuelas intenta hacer formación quizás necesaria llevar a cabo más formación y poder ayudar a los jóvenes a que puedan recurrir ante los primeros síntomas ante las primeras apariciones a consultas que no les dé la impresión de que están yendo al psicólogo o al psiquiatra porque vuelvo a insistir en la idea de la estigmatización y sobre todo hay que hacer una política muy importante sobre el tema de las redes sociales como un poco de alguna manera tenemos que intentar hacer una buena educación sobre el uso de las redes bien y hasta aquí mi presentación muchísimas gracias sí sí es importante esta visión desde todos los ángulos ¿verdad? desde dentro de la consulta pero también qué pasa antes en la prevención en la detección ¿no? en la escuela ¿no? y lo delicado que es muchas mamás o papás de jóvenes que seguramente nos están viendo ¿no? compartirán ese él no quiero ir él para qué él no voy más ¿no? y que eso también sea motivo de conflicto ¿no? donde se van juntando muchas veces ¿no? apareciendo incluso otra patología asociada ¿no? trastornos de conducta alimentaria se va mezclando todo y se va haciendo ¿no? cada vez más difícil poder abordarlo bueno muchísimas gracias Natalia doy paso a nuestra compañera que quizá lo podrá explicar de una manera ¿no? con voz propia ¿no? desde el otro lado que cada vez es menos el otro lado ¿no? es una persona que lo vivió que lo vive que tiene una experiencia para contarnos con todas las dificultades ¿no? que eso que eso supuso y y el aprendizaje que nos ofrece hoy muchas gracias Natalia adelante muy buenas tardes para empezar quiero dar un mensaje de positivismo de esto se sale de esto se sale porque yo esto a ver se sale con pequeñas con pequeñas cosas pero se sale yo he de decir que yo enfermé del TLP de otra manera yo no enfermé ni por la droga ni por el alcohol ni por nada de eso yo enfermé de otra manera yo bueno desde muy niña tenía muchos muchos cólicos muchos desmayos bueno siempre me estaba desmayando y siempre pues bueno muchos cólicos desmayos problemas con la alimentación como que mi cuerpo algunos alimentos no los no los aceptaba y entonces a los 16 años cuando empecé el instituto ya los desmayos fueron más fuertes entonces fuimos al médico pasé entré a formar parte a la unidad de neurología de un hospital muy importante y entonces determinaron que yo era que yo era epiléptica que yo tenía epilepsia entonces pues bueno empezaron a tratarme para la epilepsia pero vieron que bueno que me encontraba peor fatal entonces decidieron ingresarme para hacerme unas pruebas estuve prácticamente un mes mes y medio ingresada para hacerme las pruebas de la epilepsia a ver si yo era realmente epiléptica entonces me hicieron muchas pruebas entonces conocí al psiquiatra de ese hospital muy importante y hubo un momento que bueno decidieron que bueno que lo habían probado todo y que epilepsia no era entonces me pasaron a la unidad de psiquiatría de ese hospital y me detectaron depresión yo continué encontrándome fatal continué vomitando continué que los alimentos no me no podían con él y encontré y empecé a tener mucho sueño mucho cansancio fatal entonces se me trataron para la depresión pero no encontraban mal no le encontraban solucionar lo que yo tenía entonces pasé a la unidad de psiquiatría de San Martín de Provençals y conocí a la doctora Madrigal y me dijeron mira tienes una cosa tienes una enfermedad muy complicada no sabemos de dónde te vienen los vómitos ellos pensaban que yo me lo provocaba yo decía mil veces no me lo provocaba y es verdad que a raíz de eso yo empecé a tener pues síntomas del TLP síntomas del TLP síntomas del TLP de otra manera pero yo a nivel de bueno que me producía mucho sueño me producía mucho cansancio me producía alteración del sueño todo eso entonces de ahí pasé a bueno la doctora Madrigal me pasó su colega la doctora Rosas de Santa María Pérez Cuní tomé contacto con ella que es actualmente la psiquiatra que de toda la vida me ha tratado entonces pasé por me pidió una serie de analíticas unos test me hizo muchas preguntas y determinó que yo tenía TLP y cuando me dijeron que yo tenía TLP cuando ella me diagnosticó me dijo el diagnóstico con mis padres yo me hundí porque claro yo busqué información en casa del TLP y ponía droga ponía alcohol ponía todo eso que ustedes habéis comentado pero yo no hice nada de eso yo no llevé mala vida yo me dedicaba a estudiar y a trabajar y como mucho ir a la iglesia y a la iglesia yo tenía mi grupo de amigos en la iglesia donde tocaba la guitarra y claro cuando me dijeron TLP pues yo me quise hundir porque bueno yo como una enfermedad que está asociada con la droga con todo lo que ustedes habéis comentado como yo si no he hecho nada de eso como como enfermer esta enfermedad y eso me hundió bastante entonces bueno lo único yo me hundí bastante en mi casa pues bueno dijimos nos hundimos todos nos preocupamos bastante de decir bueno y esto qué y ahora qué no porque era entrar en la salud mental era entrar con el TLP yo entonces tenía pues nada tenía 17 años un poco más 17-18 tengo la edad un poco variable no me acuerdo muy bien pero por esa edad y entonces yo me hundí y me hundí y aparte que yo cuando comenté a mis amistades que yo tenía TLP me dieron la espalda y bueno lo que habla es de cierto estigma pero yo sufrí la estima sin hacer nada y por decir TLP pues perdí todas las amistades menos un amigo que actualmente él y su pareja pues continuó la amistad entonces pasó el tiempo si me acertó la doctora Rosa Santa María Pérez Juní si me acertó en la enfermedad si tenía TLP pero yo continuaba vomitando continuaba con malestar continuaba muy mal hasta que a los 30 años yo conseguí hacer un curso un curso por FEMAREC de administrativo y resulta que bueno pues entre como pruebas en un trabajo en la ETT y el último día de la prueba de la prueba del curso trabajando en la ETT arreglando el el la fotocopiadora con mi jefe es decir que esa semana la última semana de pruebas yo pasé una semana fatal porque es que ya ya automáticamente mi cuerpo fue terrible lo rechazaba todo rechazaba fue terrible porque no podía más tenía unas diarreas terribles me encontraba fatal se me alteró más el suelo a pesar de la medicación fue terrible y el último día de las de la prueba de prueba de prácticas en la ETT fue a recibí a primera recibí una noticia que me cogían para trabajar pero después del desayuno a las 10 arreglando la fotocopiadora con mi jefe pues me caí y perdí perdí el control de mi cuerpo no la conciencia yo me enteraba bastante y ahí es cuando empezó el mal menor que bueno ya prácticamente me quedé en la cama prácticamente me quedé en la cama lo que es mi vida era pues bueno empecé a rechazar alimento empecé a estar muy mal y bueno hasta que hace 7 años hace 7 años por azar el destino por azar el destino pues yo bueno he de decir que yo me quedé prácticamente que no me podía mover entonces una amiga de mi madre que era peluquera pues venía a mi casa a lavarme el pelo porque yo ya no podía ni moverme y entonces resulta que le comentamos esto lo que me estaba pasando bueno se lo comentó a mi madre y resultó que ella dijo ostras yo lo que creo es que tú eres celíaca e intolerante a la lactosa como mis hijos es decir que en el periodo que estuve en la cama ya ni la medicación psiquiátrica me hacía efecto porque lo echaba todo todo lo expulsaba o sea ya ni presencialmente o sea incluso la terapia la tenía que hacer telemáticamente porque no podía ni moverme de casa entonces cuando la amiga de mi madre nos comentó que era nos habló de la celiaquía nos habló de la intolerancia a la lactosa mi madre fue corriendo al CAP porque es verdad que el CAP de San Martín me estaba siguiendo fue corriendo pidió visita de urgencia a la doctora de cabecera le habló de la celiaquía la intolerancia a la lactosa y entonces en efecto que yo pues bueno los los el malestar que yo tenía de las diarreas de los desmayos era por hacerle aquí la intolerancia e intolerancia a la lactosa entonces tomamos entonces pues bueno es decir que bueno cuando empecé cuando he de confesar que cuando empecé a comer el tratamiento a comer sin gluten empecé la dieta he de confesar que que pude seguir mejor la terapia para el TLP porque mi cuerpo al al dejar de comer sin gluten y al dejar de comer y al dejar de tomar lactosa la medicación empezó a hacer efectos sobre mí o sea pude pude notar que estaba medicada y pude hacer mejor el tratamiento entonces llevo siete años siguiendo la dieta siguiendo comiendo sin gluten y sin lactosa y entonces y a raíz de y a raíz de esto puedo llevar mejor el tratamiento psiquiátrico y a día de hoy he conseguido tener mucha calidad de vida lo que pasa pues bueno tengo secuelas tengo secuelas porque bueno pues tengo problemas de memoria tengo problemas de de muchas cosas pero si a raíz de una buena dieta y de y de tratamiento psiquiátrico que ahora gracias a Dios mi cuerpo si lo admite yo puedo llevar una calidad de vida y lo que quiero decir es que está muy bien la medicación y todo eso pero también nos olvidamos de una parte muy importante que es la comida que es la comida y que sí y que es muy importante mezclar una buena medicación un buen tratamiento con la alimentación es muy importante es muy importante de hecho yo pasé por medio de radinicosia tomé clases de cocina para celíacos y se apuntó gente con más compañeros con diagnóstico con diagnóstico y nos dimos cuenta que si comían sin gluten y sin lactosa el medicamento les sentaba mejor y podían y podían tener mejor reacción con el tratamiento y bueno yo lo que y bueno y es lo que quiero decir que lo que quiero decir ante esto que que a veces nos centramos más en esto y que hay pequeñas cosas que se tendrían que abordar más para llevar mejor el tratamiento que es una buena dieta y esas cosas y también quiero llevar un mensaje de esperanza se puede salir adelante con esta enfermedad y lo importante para salir adelante creo es que haya un buen círculo un buen círculo con los profesionales y un buen círculo con el sistema social y con la familia y en caso que no se tenga esa familia crear ese círculo con la sociedad o sea es muy importante para nosotros crear un círculo a mí por ejemplo cuando me dicen que tengo que negociar con el médico yo no quiero negociar yo quiero ponerme bien yo quiero ponerme bien entonces a mí las palabras de negociar con la salud no es ponerte bien y es crear esa unión esa unión en la que todos nosotros podamos trabajar bien podamos trabajar y confiar en ponernos bien entonces es eso sí he de decir que bueno que con esta enfermedad puedes ganar mucha calidad de vida no curarte y la única manera para salir de esto es ser muy disciplinado muy disciplinado y hacer caso a los profesionales y es por medio de una buena psicoterapia y una buena es tener un buen psiquiatra y un buen psicólogo es así como se sale y comer bien y comer bien y tener unas pautas y voy a decir una cosa sobre el estigma con esta enfermedad vas a tener siempre estigma pero hay dos clases de estigmas o sea el camino correcto que te lleva al estigma o sea yo cuando empecé con el TLP y mi psiquiatra me dijo si te dejas ayudar saldrás adelante y yo decidí ir dejarme ayudar por ella y de hecho siempre me he dejado ayudar por ella pero eso significó perder amistades porque cuando yo tenía 17 años claro no podía ir a la discoteca no podía no podía ir a la discoteca no podía viajar tenía que tener unas pautas para que el medicamento me hiciera efecto y eso me costó muchas amistades que luego descubrí que no eran amistades pero tuve que vivir que mucha gente de mi edad me dijera que era una aburrida que era que era sosa que bueno que la juventud era una vez pues yo quiero decir que yo preferí tener estigma por seguir el camino correcto porque a día de hoy tengo calidad de vida y ahora y conseguir amistades verdaderas porque gracias a esto me he puesto bien y puedo tener y he podido conseguir el respeto de muchas personas cosa que si tú eliges el camino de decir pues mira voy a hacer caso de me voy a la discoteca o no me tomo la medicación vale sí harás lo que dices en ese momento esas amistades pero perderás el respeto porque llevas el camino incorrecto y eso no te va a llevar a estar peor ¿no? entonces en esta enfermedad estigma va a haber siempre ahora espero que menos con este trabajo pero lo importante es seguir el camino correcto y hacer caso a los profesionales porque quien sigue el camino correcto encuentra las personas adecuadas y he de decir que si en algún momento si alguien joven me está diciendo me está viendo que no tenga miedo de seguir el camino correcto y de escuchar a los profesionales porque el bien llama al bien y siempre acaba bien en cambio si eliges el otro camino no acabarás bien y aconsejo que sigáis el camino correcto y perdón y he de decir que estoy muy nerviosa porque para mí me está removiendo muchas cosas esto y bueno estoy muy emocionada y gracias por esto gracias muchísimas gracias a ti la verdad que transmites optimismo ¿no? situaciones que a veces son ¿no? muy pesimistas habitualmente ¿no? en un manejo a veces muy tóxico como decías ¿no? creo que es importante el tema de la ayuda mutua ¿eh? personas ¿no? con experiencia propia ¿no? en primera persona sois claves también para tirar ¿no? y hacer anclajes en grupos de apoyo ¿no? para que que este mensaje vaya calando y otro tema importante que también ha salido aquí es el tema de la continuidad ¿no? la continuidad de la atención el tener personas de referencia también entre los profesionales ¿no? ahora ahora abrimos debate y salen muchas preguntas ¿no? respecto a esto ¿no? si donde a dirigirnos ¿no? a veces la continuidad de cuidados desde la edad adolescente al paso a la vida adulta ahora tenemos por delante como 10 minutos de preguntas las voy las voy dirigiendo un poquito a cada uno de vosotros según como han ido llegando al chat la primera es dirigida al doctor Ferrer que nos preguntan ¿qué relación hay entre las situaciones de maltrato a menores y su posterior desarrollo del trastorno límite? gracias bueno es una relación no podemos hablar de una relación causa-efecto esto sería muy muy contundente pero sí que es verdad que hay una una agregación importante es decir hay una relación un aumento del riesgo es decir aquellos que han que han padecido traumas de esta intensidad en la infancia en la adolescencia sabemos que pueden ver comprometido ¿no? todo su proceso madurativo y empezar pues a manifestar clínica propia del trastorno límite de la personalidad en relación a este hecho sabemos sin embargo que no se produce en todo el mundo es decir hay ese modelo que llamamos nosotros de diátesis estrés que existe hay una debe haber una vulnerabilidad previa ¿no? una vulnerabilidad genéticamente determinada sigo sigo abriendo la mirada aquí al doctor Ferrer y al doctor Calvo que nos preguntan teniendo en cuenta la importancia que también tienen los factores ambientales y sociales en el desarrollo del trastorno podrían resultar ¿no? la sesión se ha orientado al área más ¿no? de terapia individual pero nos preguntan el manejo como terapias como diálogo abierto en el caso de la psicosis vale si nos preguntan si otras terapias aparte de las individuales o otros enfoques de tipo sistémico o incluso las terapias de diálogo abierto de psicosis ¿no? si hay experiencia o se podrían también establecer en las personas con trastornos límite a ver las terapias que hemos presentado no son terapias individuales todas ellas la terapia de la DBT incluye tratamiento grupal también ¿sí? yo desconozco esta esta que me comentas nosotros normalmente trabajamos con terapias más basadas en la evidencia y esta no la conozco porque no la utilizamos habitualmente nos movemos con este tipo de terapia ¿no? mucho más focalizada en el tema del TLP entonces no puedo darte demasiado y esta es más en el trabajo con psicosis la de diálogo abierto ¿no? nos pregunta sin embargo disculpa Esther sin embargo y sí que a nivel terapia familiar sistémica sí que ha mostrado evidencia en el tratamiento del trastorno límite de personalidad o sea que es otra opción quizás lo que ha presentado Natalia es lo que tiene más evidencia científica pero existen otras disciplinas psicoterapéuticas que bueno que también tienen su evidencia entre ellas la terapia familiar sistémica la terapia basada en esquemas la terapia la terapia cognitivoanalítica sí supongo que hay muchas preguntas de las familias ¿no? que nos preguntan a todos en este caso de qué manera se incorporan las familias en el tratamiento y cómo pueden ayudar a las familias a los adolescentes que no presentan rasgos de TLP pero que no lo reconocen y no aceptan y que no aceptan hacer la terapia y cuando son adultos ¿cómo podemos ayudar desde este espacio desde el no a estas familias en que las personas se mira eso es un gran reto ¿no? eso es la puerta a las urgencias ¿verdad? sí de hecho lo que comentábamos antes ¿no? la mayoría de las terapias que trabajan con un perfil de pacientes más jóvenes intentan incluir de una manera o de otra ¿no? la presencia de los familiares porque es muy importante entender el trastorno ¿no? por parte de la familia desde conceptos tan clásicos o tan aceptados como el tema de la validación es decir muchas veces el adolescente de TLP o en el debut del trastorno se puede sentir un paciente muy poco validado ¿no? entonces hacer participar las familias en este tratamiento psicoterapéutico es imprescindible te diría es imprescindible el no lo tenemos siempre de entrada entonces bueno muchas veces ya no hace falta ¿no? plantear no se pueden entrar los familias de eso sino intentar psicoeducar al paciente ¿no? en este caso al adolescente para que entienda de alguna manera para que sepa que él no lo está pasando bien lo está pasando muy mal y que puede haber otra manera de vivir la vida ¿no? puede haber otra manera de intentar sentir las emociones hemos de trabajar mucho desde la psicoeducación y desde la motivación del adolescente esto es una parte muy fundamental para que él pueda tener una parte activa en el tratamiento el adolescente siempre ha de ser un elemento muy activo en psicoterapias yo añadiría a lo que hablaban a lo que presenta Natalia como puede ser de otra manera trabajamos juntos no puedo estar más de acuerdo siempre decimos aquello ¿no? yo me escuchaba a mí mismo diciendo la adolescencia es una oportunidad para hacer tratamientos menos complejos bueno esto es relativo porque el adolescente o la persona joven tampoco tiene el cerebro preparado para digamos hacer un trabajo psicoterapéutico de la profundidad que puedes hacer con una persona adulta tiene que ser terapias pues más seguramente más sencillas más estructuradas y sobre todo lo que comentaba Natalia que sean divertidas y que rompan un poco esta dificultad que va ahí no la persona que tiene el trastorno límite sino va ligado a la propia juventud que es evidentemente uno se aburre más rápido de estas terapias que son hasta cierto punto repetitivas y con lo cual es comprensible que la adherencia sea más baja si no nos lo curramos un poco y las hacemos más divertidas es una realidad y de hecho pues es un punto importante la familia evidentemente si pudiéramos si tuviéramos más recursos yo creo que la familia en la edad adulta también tendría que formar parte de la terapia pero lo que pasa que al final nos encontramos con recursos tremendamente limitados y creo que Natalia Castaño también quería añadir algo pobre bueno yo lo que creo que lo importante bueno lo he dicho antes que lo importante es un círculo es muy importante la familia y en caso no que tenga familia la por los tutores pero crear un círculo es muy importante que vayamos todos de la mano vayamos a aquí se sale o sea hay que tener y sobre todo entender una cosa o sea reconocer que tienes el problema si tengo tlp yo cuando a mí mi psiquiatrámico tienes tlp lloré me enfadé incluso rompí un cojín digo cómo voy a tener un tlp si no me drogo en mi vida pues lo que lo tienes vale y cómo y a raíz o sea cuando integré que tenía el tlp digo bueno vale ahora cómo empiezo cómo trabajamos cómo hago para ponerme bien y qué recursos tengo qué me ofrece la sociedad qué me ofrecen los médicos vamos a buscar alternativas y sobre todo es muy importante seguir el tratamiento a rascatabla y lo que digan los amigos no son amigos porque los amigos de verdad te apoyan la familia la gente que te quiere te apoya y ande yo caliente ríese la gente en ese sentido es psicoterapia y trabajo con el profesional y familia y lo demás viene solo viene solo es muy importante ponerse bien y comer muy bien comer es muy importante comer bien y tener una disciplina porque esta enfermedad consiste en la disciplina en horarios en comidas a tal hora me levanto y aunque y ahí es muy importante y que gracias a Dios ahora con lo que se está haciendo se puede conseguir porque cuando yo empecé era incluso gente más mayor era mucho más complicado porque no había estas webinars o sea tenías que buscarte tus alternativas y yo tuve más suerte porque yo entré en Yoya entré luego en recursos que me ayudaron bastante ¿vale? pero es muy importante la disciplina y la constancia y ande yo caliente ríese la gente y los demás que se callan así es así es el mensaje en esta línea en esta línea que dice Esther que apunta Natalia es muy importante el proceso que ella describe primero como la no aceptación el rechazo del diagnóstico y esa expresión más de la rabia o de la ira y después como llega la fase de la aceptación entonces la aceptación muchas veces se llega a través de la psicoeducación de ayudar al paciente a entender cuál es el problema cuál es la dificultad siempre validando siempre validando sí, sí es muy importante es muy importante sobre todo y más que nada cuando sobre todo es muy importante acompañar muy bien al adolescente porque está en un momento o sea no vas a hacer lo que o sea claro los demás pues yo me quedé yo quería yo me quedé que quería ir a la universidad que quería yo me quedé muchas cosas que no pude hacer incluso yo quería ser madre no he podido ser madre pues con la ayuda de los psicólogos y de la psiquiatra me encauzaron para salir adelante y buscar mi propia vida mi propia vida y ahora pues ahora pues estoy en radionicosia estoy en un proceso y me gusta mucho o sea a veces la gente no es lo típico a veces la vida no es lo típico a veces son alternativas y sí que nos ha pasado esto y es un rollo es un fastidio pero buscar la alternativa de la vida agarrarnos a la vida y a la vida y a los profesionales y a las terapias y a las familias de la gente que os quiere bien y ande yo caliente de la gente que ese es el lema de hoy ande yo caliente de la gente estar nosotros bien yo creo que totalmente de acuerdo Natalia y en esa fase en que uno puede ya comprometerse con su estado con la petición de ayuda y ese seguimiento se van generando en el debate más preguntas desde el enfoque pues eso como decía Natalia desde la edad más infantil desde las escuelas desde la integración laboral y las dificultades en la integración laboral dudas en relación a alternativas al tratamiento farmacológico y a la psicoterapia pero bueno en fin tenemos un tiempo limitado nos quedan tres minutos de este webinar y yo os pediría a todos los ponentes que nos hagáis una conclusión de un minuto a modo en formato tweet de qué nos debemos llevar a casa en el recuerdo sobre sobre este trastorno y los retos que nos presenta doctor Ferrés ¿quieres? bueno resumirlo todo en un tweet es complicado pero bueno insistir en en algo muy muy básico es que el trastorno límite de personalidad es un trastorno del desarrollo y como todos los trastornos del desarrollo debe ser tratado lo antes posible no tiene ningún sentido pensar que es necesario llegar a la data adulta es decir tenemos más evidencia tenemos muchísimas evidencias como para 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 tratarlo lo antes posible porque si esperamos mucho al final lo único que hacemos es que la cosa se complique por lo tanto mi tweet sería este el trastorno límite de personalidad es un trastorno del desarrollo muchas gracias muchas gracias Natalia Talbo pues mira yo en la línea de lo que hemos ido hablando esta tarde con el webinar sobre las intervenciones terapéuticas y sobre la aparición del TLP la posibilidad de diagnosticarlo de una manera precoz yo diría que es importante adaptar y desarrollar o diseñar estrategias terapéuticas muy dirigidas al TLP en su debut en la adolescencia gracias Natalia bueno pues yo mi mensaje bueno nuestro mensaje es que se siga el tratamiento ande yo caliente a la gente y de esta se sale pero con mucha disciplina y agarrándose y con mucha disciplina con disciplina ande yo caliente y siguiendo el tratamiento se sale adelante se puede salir muchas gracias pues totalmente de acuerdo al menos hay que seguir en esa lucha en ese objetivo de poder también compartir el conocimiento con el rigor que se ha hecho hoy tanto a nivel científico como a nivel de experiencia que eso quizá lo incorporamos como nuevo en el poder compartir las dudas entre iguales en estas fases tan duras de los adolescentes y adultos jóvenes en fin muchísimas gracias excelente gracias a todos los asistentes por compartir este espacio y continuamos hasta la próxima muchísimas gracias adiós adiós